¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Vente, amigo! ¡Vente! ¡No llores! ¡No llores! ¡Venga! ¡Suéltelo tantito! ¡Aquí tenemos uno valiente! ¡Necesito cinco valientes! ¡Cinco niños valientes! ¡Vente niño! ¡Venme a ti! ¡Dáganle tantito a su universidad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Como de que no tuvimos nuestro corazoncito y seguimos teniendo corazoncito, ¿verdad? Bueno, vienen todos enojados. ¿Aquí de esta...? Por favor, me faltan dos. ¿Quién dice? ¡Yo! ¡Yo voy! ¡No se me esconda! ¡Qué pase! ¡Fuerte el aplauso! ¡También no esté por burlón! ¡Vengase! ¡Aquí no esté burlando! ¡Pase! ¡Vengase de este lado! Vamos a recordar cuando éramos niños chiquitos, ¿sale? Primero les voy a presentar y me van a decir su nombre como niños chiquitos. ¿Se llama Juan? ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Pero! ¡Pedrito! ¡Como se llame, pero es chiquito, eh! ¿Cómo se llama el niño? ¡Omar! ¡Omarsito! ¿Cómo se llama el niño? ¡Fuerte el aplauso para Omarcito! ¡Que se oiga! ¡Ahí está! ¿Cómo se llama el niño? ¡Albertito! ¡Albertito! ¡Bestito! ¡Fuerte el aplauso para Betito! ¿Cómo se llama el niño? ¡Claudito! ¡Albert! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira de ese lado! ¡Está pulando! ¡No soy yo! ¡¿Cómo se llama el niño? ¡Claudito! ¡Claudito! ¡Fuerte el aplauso también para Claudito! ¡Para que vean! ¡Y el niño! ¡Toma! ¡Niquito! ¡Niquito! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, les vamos a dar chance de que escojan un personaje todos ustedes. ¿Quién tiene cara de niño malo? ¿Él tiene cara de niño malo? ¡No! No, pero digan todos parejos. ¿Niño malo? ¡No! ¿Niño malo? ¡Sí! ¡Decíganse! No puedo creer que tengan odio o coraje. ¡Sí! ¿Niño malo? ¡Sí! ¡No! ¿Niño malo? ¡Sí! No, está bien que parezca pejota, pero no es para tanto. ¿Niño malo? ¡Sí! ¿Niño malo? ¡No! ¿Niño malo? ¡Sí! Ni modo, niño malo, te tocó vender de este lado. Tu papel es el más fácil, niño malo. A ver, vamos a ver de este lado. Vamos a darles a escoger. ¿Niño malo, niño borracho, niño pobre o pipi disney? Niño pobre, fuerte el aplauso para el niño pobre. ¡Él va a ser el niño pobre! Todos ellos van a actuar para todos nosotros en un personaje, ¿sale? ¿El niño borracho, la queda que tiene carita de niño borracho? ¡No! ¿No? ¡No! ¿Niño pobre, niño malo? No, niño malo es el niño... ¿Qué es lo que te dijeron de vos? ¡Niño pobre! ¿Niño pobre? No, no pueden ser esos pobres. ¿Está el pibirinay? ¡Sí! ¡No hay pibirinay! ¿Este es el pibirinay? ¿Este es el pibirinay? ¿No? ¿Por qué? Prefieres ser el niño borracho. ¡Niño borracho! ¡Ya está el niño borracho! ¡No tenemos el niño borracho, eh! Acuérdense que al niño le va tocando niño y niño y niño malo. Nos faltan dos niños, eh. ¿Pibirinay? ¿Que sea pibirinay? ¡Sí! ¿Que sea pibirinay? ¿Quién sabe que ese niño pibirinay? ¿Este es el que dice, ay, loca, tú las traes? ¡Pibirinay, ¿sale? Y el niño, el niño bobo. Amigos, tenemos un personaje, el niño bobo. Ya no le tocó escoger a él, le tocó ser, ¿sale? No se le subieron su personaje. Niño, niño, niño pibirinay, niño bobo, niño borracho. Dale, a ver, vamos a ver unas palitas. Vamos a empezar con el niño, niño pobre. Fíjate, niño pobre. ¿Tú nunca has tenido un globo en tu mundo? Bueno, es la primera vez, estás bien contento y dices, ¡Ah! Mi globo, mi globo, mi globo, mi globo, mi globo. El niño pobre está contento. El niño malo, pues, nada más tiene que reventar el globo. Cuando yo digo al niño malo, el niño malo le va a reventar el globo. Cuando él se lo reviente, usted le dice, si no me paga el mi globo, le digo a mi mami, ¿sale? Pero vamos a ver este, aquí, paradito, por favor. A la cuenta de ustedes tiene que empezar a actuar. Fíjese si lo hace bonito, ¿eh? Tiene un premio a sorpresa. Niño malo y tiene que actuar, ¿eh? Contamos, luce, cámara, acción. No, pero con brinquito. A ver, Jave, Jave. ¿Usted está bien feliz porque tiene... Sí, está bien. Milagro, mi globo, mi globo. Milagro, mi globo. A ver, ¿cómo se llama tu novio o su esposa? Mi mami, Jami, me compró a mi globo. Así contenta, ¿sale? Esto revienta tu globo y usted le dice, si no me compre mi papá, le digo a mi mami, Jami. ¿Sale? Contamos, luce, cámara, acción. Te ayudamos. Tiene nervios, no hay que tener luchito. Ahora sí ya. Están todos buenos. Contamos, luce, cámara, acción. Aquí los pueden tener hasta las dos de la mañana, si gustan. Luce. Ah, con que aquí vives. Ah, entonces va a hacerlo más rápido, así. Cámara, acción. Brinquito, brinquito. Brinquito, brinquito. Niño malo. Niño malo, niño malo. Milagro, brinquito. Ay, mamacito, aquí salió un malo. No vengo borracho el niño, ¿eh? Si no me paga el milagro. Fuente el aplauso, brinquito. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué niño le tocó, ¿eh? Pipirinal. Sí. Lo vamos a dejar más un ratito, ¿sale? Al nuevo último. Lo dejamos de al nuevo último. A ver, vamos a ver. ¿Qué niño es? Niño bobo. Su papel está bien fácil. Usted es un niño bobo. Tiene que dejar así su palito y... ¡Ah! Me bobo, me bobo, me bobo, me bobo. Me bobo, me bobo, me bobo. Cuando él le reviste su globo, le gusta y le dice... Si no me bobo, me bobo, te lo chupaba. ¿Eh? Contamos. Luces, cámara, acción. ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! Si no me paga mi bobo. Le chupaba. Le chupaba. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no. Bueno, vamos a ver de este espito. ¿Qué niño le tocó hacer? Un gueto. Ese es el más fácil. Que pegue su brinquito y su grito. Un brinquito y grito, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba el aire de Juárez! Cuando él se lo reviente, usted le dice Si no me paga el milagro, hijo Ya no te invito a chupar ¡Contamos! ¡Luzes! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Brinquete de tito! ¡Arriba el aire de Juárez! ¡Alla, poquita! ¡Arriba el aire de Juárez! ¡No te vuelvo a invitar a tu mamá! ¡Ay, no lo vamos a ver! ¡Ven, ven, ven! ¡Mamá que te hicieron tu hija! ¡Qué fácil! ¡También hay que peguen su grito! ¡Sí, pero así, mira! ¡Ajá! ¡Salud Juárez! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Aquí te dices! Cuando él se lo reviente, le dice Si no me paga el milagro, a ver cómo nos arreglamos ¿Eh? ¡Ahora sí! ¡¿Cómo juntamos?! Un brinquito Después sale ¡Ah! ¡Arriba, juegale! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Eso me está pegando! ¡Voy por tanto enseñando! ¡Luce! ¡Cámara! ¡Acción! Brinquito ¿Y el 30? ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Mi galaba! ¿Ahora? ¡Ahí va! ¿Lo viste, Peñez? ¿Lo hicieron bonito? ¡Eres mentirita! ¡Eres mentirita! ¡No, eh! Bueno, vamos a hacer fuerte el aplauso por el estallero. Fuerte el aplauso para él. ¡Bravo! Para él. ¡Bravo! Para él. ¡Bravo! ¿Para él? ¡Bravo! ¡Que el niño no le hizo nada! Bueno, le vamos a dar un premio a todos. Dos bolsas de bombones a cada uno. ¿Para decir, caballero? ¡Eso! Aquí hay más. Mira, aquí está. Aquí hay. Le mando sus paletas. No se vaya joven, joven. ¡Está hablando! ¡Sus paletas! ¡Ah, sus paletas! ¡Y sus bombones! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Están bien! ¡Y el aplauso fuerte para estos ganadores! ¡Son los cinco personajes o sus dos bolsitos de bombón! ¡Ay!